¡Juegos como Stacho! ¡Hola y bienvenidos todos ustedes a Juegos como Stacho! El día de hoy estamos jugando... ¡Gradius! ¡Pero no estoy solo! ¡Estoy con... ¡El Darling! ¡Eeeeh! ¡Manitas! Esto es... Para la gente que se está preguntando, estamos jugando en modo online. Gracias al servicio de Nintendo Online, la tecnología nos permite ahora jugar a un juego de Nintendo en línea. Mira, mira cómo aplaudo esta idea. Sí. Este Nintendflix es de lo mejor. Bueno, pues sin más... Se está costando... ¿Qué? ¿600 pesos al año? Al año. En grupo. Eso sí. En grupo. Lo único rescatable de todo esto, ¿no? Está barato, está barato. Está barato. Es de uno y uno, ¿verdad? Ajá, uno y uno. Bueno, se intercambia el control, por lo que estoy entendiendo. Lo haces sin ningún aviso, así es que te advierto que cuando me muera y sea tu turno voy a aplaudir para que sepas que ya estás jugando. Aplaudir cuando te... A ver, ¿qué tal si te estorbo? Eh... ¡Ábrete! ¡Ah! Te tengo que decir también, la latencia en este juego... Sí afecta algo la experiencia, ¿eh? Sí afecta considerablemente la experiencia. Y ahorita estoy como que... ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ey! Este turno. Ahorita te vas a dar cuenta a lo que me refiero de latencia. ¿Sí la siente? ¿La estás sintiendo, cangrejo? Tienes que aumentar la velocidad en chinga, ¿eh? Sí. Agarré, de hecho, dos speed-ups por lo mismo, mira. Yo agarro no más de dos o tres speed-ups porque lo contrario, este juego se pone muy brutal en cuanto al movimiento. ¡Speed up! De hecho, es... ¡Speed up! ¡Speed up! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Vas a agarrar doble? ¡Bravo! ¡Bravo el doble! ¡Ah, no! ¡Vas a agarrar el laser! ¡Bravo por el laser! ¡Oh, el option! ¡Option! ¡Bravo por el option! Opciones en mi vida. ¡Ah, la madre! ¡Oh, Dios! ¿Darling, cómo sientes la latencia en el...? ¡Oh! ¿Darling, estás muy tieso? Sí. ¡Ah, Dios! ¡Se siente horrible! ¡Cuidado con el amigo! ¡Cuidado con el amigo! ¿Con cuál? Apúntame. ¡Cuidado con el amigo! El tiro ese. ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! Ahí está, mira. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sí, se siente como si estuviéramos en mantequilla. Sí, exactamente. Es la mejor descripción que puedo dar. Quizá... ...los tiros así no vas a ver, mira. ¡Oh, shit! ¿Qué pasó? Es lo único que me estoy preguntando yo. Ahorita... Ahorita vamos a cambiar a modo de baja latencia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué pasa? ¿Qué hace eso? Eh... Según esto, baja la calidad de imagen... Pero mejora la calidad de juego. ¡Oh, shit! ¡Estaba olvidando que estaba jugando! Está bien cacho. ¡Oh, Dios! Sí, es su turno. ¿Si era el grado y su original? ¿Eh? ¿Así era el grado y su original de dos jugadores? Ah, sí. Cambiaba uno y luego cambiaba el otro. No jugaban los dos al mismo tiempo. De hecho, ni en el Super Nintendo. Se juega de dos jugadores. No me acordaba que eso de que era... De que avanzaban igual. Pensé que cada quien avanzaba a su propio... Como en Mario. ¡Ah, ah, ah, ah! Sí, es como Mario 1. Pero como nos estamos muriendo más o menos al mismo tiempo, pues... Pues no vas a hallar mucha diferencia. ¡Buena suerte! ¡Buena suerte haciendo esa parte! No me van a dar. No me van a dar. ¿Tan seguro estás? ¿De que ese es el punto? Cierto. Cien por ciento. ¡Wow! No sabía de ese punto. Yo lo hacía abajo con el láser y trataba de romper las suficientes piedras. De hecho, es mucho más fácil así, pero... Esto requiere nervios de acero. Sí, ya vi. Muchos nervios de acero y mucha dedicación. A ver, si no me equivoco, de hecho, si me pongo aquí también, ya no me va a dar. Sí. Este jefe era chistoso por eso. En realidad no es tan complicado, porque ya tiene preestablecido dónde va a disparar. Entonces ya nomás queda aprenderte exactamente el momento que tienes que disparar. ¿Dónde shingártelo? Sí. ¡Bravo! 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 ¡Me puedo aplaudir yo solo! ¡Tu ayuda! ¡Oh, laser! ¡Bravo, bravo por ese laser! ¡Muy lento! ¡Me voy a gastar todo en speed-ups! No, luego te vas a terminar estrellando contra algo. Yo sé lo que pasa. Luego tienes demasiados speed-ups y luego te estrellas hasta con cualquier estupidez. ¡De mi dedo! Es que hay que estar presionando un chingo. Eso sí. ¡Ah! ¿Ya cambiaste el modo, entonces? No, ahorita vamos a cambiar. Solo quería aprovechar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Settings! ¡Eh! A ver. Está resolución original y esa clase de cosas. En ajustes. ¡Activar el modo de baja latencia! Es con Y. Ahí está. Se activó el modo de baja latencia. Vamos a ver qué tal queda. Y regresemos a Gradius. Ya se activó el modo de baja latencia. Vamos a ver qué tal funciona. ¡Y volvemos a intentar! ¡Eh! 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 Pues... Ahorita... Ahorita quiero que lo compares tú cuando estés jugando. Diré que... Mmm... Mmm... Sí, pero no. Depende... Venga, Gradiusu, no estás súper piezo. Sí. Exactamente. Ese es mi asunto. Ocultará esto. ¡No, no! ¡Vete la goma! Bueno, ¿qué es eso? Tú... Mira, escutó un tiro y no lo ves, mira. ¡Ah, mira! Aquí está. ¡Ah! ¡Ah! Si me la juego, pa' que veas. Si estoy loco. Soy el... El loco. El loco Steve. ¡Ah! ¡Ah! Eh... 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 ¿Qué no te dan un puntaje por irte por aquí? Sí. Y no agarre el... 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 Podercini. ¿Más importante? No, pero... Mira, sobreviví al menos. A través de ese túnel y sobreviví. Ahorita me dices cuál es el punto ese que tú agarras. Ah, todavía no estás ahí. Sí. Pero te lo digo cuando llegue el momento. Ya voy, ya voy. Tranquilo, homie. ¡Ja, ja, ja! Siempre encontraré geniales los efectos de sonido de este juego. ¿Vas con tu hermanito? Yo estaba de... Mata a este. A este. ¡Ah! ¡Ah, la madre! ¡Ja, ja, ja! Yo me lo estoy jugando demasiado. Demasiado. A ver. ¿Dónde es el punto? Te voy a seguir. Te voy a seguir. Voy a confiar en ti. Es este el punto. Aquí, aquí, aquí. Arriba. Un poco más arriba. Ahí. Ahí. Ok. Ahí. Confío en ti. ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Ah! Ah, lo logré. ¿De verdad? ¡Oh! Espera. Espera así de... Sí. ¡Bravo! ¡Eh, yo me chingo el puto! No, no. ¡Scoo! Sí. Muérte los no creyentes. Muérte los... ¡Al opresor! ¡Eh! 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 ¡Abajo con el sistema! ¡Para los medios de producción! ¡Paren la rotativa! ¡Paren la rotativa! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tengo el presentimiento que me va a ocurrir el efecto Gradius. Me va a ocurrir. El efecto Gradius. Popularmente se le conoce el efecto Gradius como ese efecto en el cual, luego que tienes todos los power-ups y te está yendo muy bien, en el momento que te mueres y pierdes todos los power-ups, luego terminas en una, ¿cómo se dice? En una espiral de pérdida que luego ya no puedes recuperarte. A eso se le conoce como el efecto Gradius. Ahora que lo sabes, ¡compártelo con tus amiguitos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, educación! ¡Yay! Un aplauso por la educación. Donde te las vas a ver, negras, si pasas esto, en el de los Moai. ¡Oh, sí! ¡Los odio! De hecho, no he podido pasar de ahí. ¿Qué tanto te estorba mi manita? No, no, no. Lo suficiente como para decir, maldita sea, no lo hagas. Pero no tanto como para impedir que... ¡Ah! ¡Qué buena! Este, men, este... ¡Nel! ¡Nel! No pienso arriesgarme. ¡Y se te va a rayar el coche! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Se me ciclaron! ¡Shit! Ok. Ahí vienen los colchones. ¡Ah, sí es cierto! Ahorita vamos a ver... ¡Oh, no! La ráfaga de colchones no es mi favorita. Esta, esta sí... Con el escudo sí la sobrevives. Lo que recuerdo que tenía que hacer era hacer círculos. Al menos esa es mi vieja memoria. Es que no me queda muy claro cómo funciona este escudo. ¿Te protege todo o solo el frente? No, 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 solo el frente, según yo. ¿Seguro? ¿Qué tan seguro está? ¡Según yo! Tan seguro como que en Gradius 3 ya te ponen en dónde quieres que te cubra el escudo. Sí. Y es como que, ¿dónde quieres que te cubra? ¿Quieres que te dé vueltas o que... O que ahora sí... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah, papá! Dicieron porque estoy casi seguro que te pegaron. Sí, pues ve los colores. Ah, llegó de nuevo el jefe ese. Ahora se mueve lo loco. Se mueve loco a lo homie. ¡Ah! Vaya. ¡Vaya! Ya me quedé sin escudo. Ya, ya, sí, ya no tienes escudo. Sí. Adiós. ¡Yay! Primo Twinkie me lo pasa, el Gradius. ¡No! Ahorita, ahorita estoy teniendo suerte. Y acabo de ganar una vida. Oh, Dios. A ver. Ya me acordé de estos hueones. Ahí está, ya tengo un escudo. Son una doble hélice que te puede dar dos powerups. ¡Ah, fuck! No recordaba qué tanto te disparaban en este juego. ¿Hasta dónde llegas tú? Con los moais, ¿no? En este, en este... Desde que tengo esto, solo he llegado con los moais. Aquí es horrible. Llegué como a la mitad y me mataron. Es horrible esa parte. Estos, estos cabrones, los que están así. Estos son los que están bien cabrones. Pero es que... ¿Qué demonios? No hay ajuste de dificultad, ¿verdad? Los odio. No, no me queda eso. No, sí, sí pega por todos lados. Sí es escudo integral, estoy dándome cuenta. Ya me di cuenta que sí. Creía que no, pero sí. Él no los alcanza a destruir ni con el láser. ¡Ah, la madre! ¡Ah! ¡Ah, qué onda! ¡Ah! ¡Está matando todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! Lo dejaste en lo chido. ¡En el principio! No, creo que tú empiezas. Vamos a ver qué tan lejos llegas. ¿Si es cada quien? Sí, sí es cada quien. ¡Oh, Dios! Con eso, yo creo, yo ahí ya doy la toalla. Al menos por el episodio. Vamos a ver hasta dónde llegas tú y vamos a ver qué tal. ¿Cómo sientes la baja latencia? Se siente un poco mejor, pero no es... Perfecta, ¿verdad? Perfecta, pero definitivamente es un improvement del... Sí, del que estábamos hace rato. El que estábamos hace rato era horrible. ¡Ay, güey! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A la goma! 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 A la goma! Sí. Efecto Gradius. Me, ni siquiera tenías todo. Ah, bueno. Ok, sí. ¡Ay, güey! Wow, esa nave supo cómo esquivarte. Me siento... Me siento sumamente lento. Sí, sí. ¡Uh! Estaba muy cerca. Hubiera estado un poquito más rápido. Seguro lo hubiera logrado. A ver, dale. Dale. Cuidado con esa bala. ¡Ay, esa bala! La bala. ¡Uh! La bala. ¡Uh! Aquí va a venir alguien brincando. Ese mero. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Siento que ahora hasta... Creo que me acostumbré a que estuviera en jalea. Sí. Y por la misma visualización que tienes en la mente de que está en jalea. ¡Ah, ya va listo! ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡No te metas ahí! ¡Es una trampa! Sí, ya vi. Es una trampa de turistas. Y dice, oh, ¿quién es el power-up? ¡Nope! Voy a tener que agarrar el power-up de arriba. Pero es que necesito... Necesito mínimo un speed-up para poder ya armarla y poder esquivar. ¡Ay, eso estuvo terriblemente cerca! ¡Qué extraña es esta experiencia, eh! Sí, definitivamente. ¡Ah, ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, chingas! ¿Cómo la juegas con el power-up? ¡Ok! Está viendo que si espumías el botón, hasta chifla. ¿Qué ha hecho? Sí. ¿Puedes esperarme? ¡Ahí! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ay, mi madre! ¡No, vete por arriba! ¡No! ¡Me la jugué! Bueno. ¡Welp! Pues eso fue Gradius, chicos. Y chicas, espero que hayan disfrutado de este episodio de hoy. Si les gusta este tipo de series, déjanos en los comentarios y hay unos huevos, chicos. ¡Cuídense! ¡Bye! ¡Adiós! Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y recomiéndanos con tus amigos. Igualmente, si deseas participar en nuestros directos, entrar a llamadas exclusivas para escoger lo que hacemos, o ya mínimo que aparezca tu nombre junto al de estas guapísimas personas de aquí arriba, entra a Patreon. Links en la descripción. ¡Hasta luego!